Métete en mi mundo, mira donde voy Tal vez es absurdo, pero así soy yo Sé de que no has probado más que fresa, amor Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah No soy la niña de ejemplo, no habrá perdura en sus besos Basta pedirme, nada es más, te lo voy a dar Oh, hoy en mí probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que bien te hará una niña mal Oh, 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 una niña mal Oh, 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 oh Yo soy la niña de ejemplo, no habrá perdura en sus besos Basta pedirme, nada es más, te lo voy a dar Hoy en mí probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que bien te hará una niña mal Una niña mal Ella te espera Mi abuela Todo lo que te has perdido por juzgar Una niña 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 Oh Hoy en mí probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que bien te hará una niña mal Oh Has vivido a rebelde Y no que creerías No es la realidad Ya verás que bien te hará una niña mal Una niña Una niña Una niña Una niña Una niña ¡Haz mal!